Buenos días, bienvenidos a esta primera emisión, nosotros junto a todo el equipo que hace posible que usted tenga las noticias desde muy temprano, ya estamos listos con toda la información. Hoy, un día histórico en donde estamos conmemorando un año más de aquel fatídico día del terremoto del 76. ¿Cómo están, Pilar? Axel, buenos días. Buenos días, Vicky. Definitivamente va a ser un tema que estaremos abordando esta mañana, precisamente por esto que tú mencionas, la huella que ha dejado en la historia y sobre todo porque ha quedado en la memoria de nuestros familiares, quienes nos hacen saber todavía el temor que se vivió aquel día. Sí, definitivamente. La pregunta es, ¿estaremos preparados? ¿Qué hemos hecho en 46 años? Son 46 años de ese terremoto que a las 4 de la mañana, en un 4 de febrero, pues levantó a centenares de personas. Y en cuestión de segundos, destrucción a su paso. Muerte, personas tiradas en las calles, heridos, la gente se aglomeró para poder apoyar, ayudar, sacar a las personas heridas. Por eso, esta vez, Guatemala hará un simulacro nunca antes en la historia. Es decir, a partir de ayer, en horas de la tarde y noche, se movilizaron ambulancias, cuerpos de socorro, brigadistas, elementos castrenses, Policía Nacional Civil y Sociedad Civil para poder de esta manera realizar un simulacro. Por eso, si usted en algunos momentos escucha sirenas, si ve ambulancias, si ve motobombas, si observa un movimiento fuerte, es porque es un simulacro del terremoto del 76. ¿Qué se quiere llegar a hacer con esto? Bueno, generar esa conciencia, esa prevención, que seamos preventivos y no reactivos. Durante 46 años, hemos sido reactivos. Es decir, tiembla y reaccionamos. Tiembla, gritamos. Tiembla, corremos. Pero no somos preventivos. Ahora, este simulacro lo que pretende es generar eso, como lo hace México. Cada vez que conmemora el terremoto, ellos encienden sirenas y realizan un simulacro general en todo el Distrito Federal. ¿Qué pasa? Ahora Guatemala quiere hacer eso, generar esa cultura de prevención para cualquier eventualidad. No decimos que mañana va a haber un terremoto, que dentro de unos minutos va a haber un terremoto, que el otro mes va a haber un terremoto, sino que seamos preventivos. Eso es lo que hacen varios países del mundo. Así es, y sobre todo, recordemos, amigos televidentes, que tenemos que tener en cuenta muchísimas acciones que desde casa podemos implementar. Mucho se ha hablado de la mochila de la semana como parte ya de este conglomerado de participantes, específicamente durante horas de la tarde, noche y madrugada. De hecho, estas son acciones de madrugada de rescate de elementos del Ejército de Guatemala que participan en este simulacro. Hablamos específicamente de fuerzas de tarea de tierra, quienes empiezan a establecer lugares, perímetros dañados, viviendas dañadas para empezar a rescatar personas aún con vida y empiezan a brindar los primeros auxilios, llevarlos hacia un punto estratégico. Por eso, usted va a observar alrededor del Campo Marte, específicamente, que hay varias casas de campaña, incluso quedaron a perdoctar en este lugar. La UHR es la Unidad de Rescate Humanitario del Ejército de Guatemala, que participa en conjunto con socorristas y también brigadistas de diferentes países que también están apoyando en este gran simulacro. Es el primer simulacro a gran escala que se realiza y con esta duración, prácticamente, estamos hablando de horas de la tarde, noche, madrugada, continuará durante toda la mañana y parte de la tarde. Hablamos también que participa Fuerza Aérea Guatemala, Fuerza de Tarea Bravo, del Comando Sur, para también sofocar algunos incendios forestales que se puedan generar en ese momento. Pero acá lo que vemos es la acción de rescate. Observe el equipo que lleva cada uno de estos elementos, observe la coordinación, todo lo que ellos están utilizando es herramienta real. Estamos hablando de medicamentos, hablamos de camillas, ambulancias, hablamos de asistencia, hay paramédicos, hay elementos castrenses que son paramédicos, que tienen la experiencia para poder apoyar en esto. Han estado, por ejemplo, en situaciones como las generadas en Haití, el terremoto de Haití, han estado también brindando apoyo en México, en Centroamérica. Son brigadas que están para ayuda humanitaria, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. Así es, y aquí queremos agradecer también al Ejército de Guatemala por compartir con nosotros estas imágenes de las acciones que se están realizando en este día, que se han venido preparando. Recordemos que ya van varios días de preparación para que hoy se realice este mega simulacro, que según usted recordará, el año pasado también se hizo un simulacro, solo que ahora esto es un poco más grande, ya que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres realiza este segundo simulacro regional de asistencia humanitaria en Guatemala. Ahora bien, ¿por qué regional? Aquí estamos hablando que tenemos representantes, la participación de representantes de Centroamérica y también República Dominicana en este segundo simulacro, que Guatemala con esto está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de asistencia humanitaria entre un eventual terremoto de gran magnitud. Aquí usted puede ver las acciones que realiza tanto el Ejército como también la Cruz Roja. Tendrán 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos para realizar ese chequeo. Cuando se les indique, cuando se les indique, ustedes van a proceder a hacer una evaluación para observar cualquier cambio a nivel estructural. Los ingenieros estructurales tienen que evaluar las condiciones de las calificaciones. El equipo deberá evaluar los afundanamientos, las condiciones de los accesos y volver a retomar contacto con las posibles víctimas. Cuando se haga esa evaluación, van a rendir cuentas al comandante del incidente sobre la situación... Y ahora vamos a observar precisamente la labor que realizan los bomberos. Esta se desarrolló en la zona 14, más de 14 horas de labor. Recordemos que esto también forma parte de las acciones que van a fortalecer todo el simulacro que se va a desarrollar durante este día. Es importante que usted sepa que ellos van a continuar así como las demás instituciones hasta que se termine el ejercicio que están realizando. Recuerde que estas son acciones para fortalecer a cada una de las unidades en torno a los protocolos a seguir y las acciones pertinentes en caso se dé una situación como la que se está simulando este día. Cada unidad va a desarrollar diversas actividades, pero las que usted observa en su pantalla son específicamente las de los bomberos, quienes ya para el momento en que usted observa esas imágenes ya llevan 14 horas de desarrollar esta labor, esta tarea y la cual va a estar terminada hasta cumplir con lo que ya se les ha establecido en torno al protocolo que se va a dirigir este día. Así es, y usted puede observar entonces las acciones en donde se está determinando cada uno de los elementos y de hecho la planificación ha venido estableciéndose días anteriores para finalmente este día realizar este mega simulacro. Recordemos que uno de los principales protagonistas son elementos castrenses, bomberos, voluntarios, bomberos municipales, municipales departamentales, todos los elementos, los socorristas, personas que prestan primeros auxilios, no podemos olvidar la Cruz Roja que siempre ha estado presente a nivel internacional, no digamos en Guatemala y que ahora pues forman parte de todo este mega simulacro. Y aquí también se han unido muchas más instituciones en donde ya se están estableciendo. Hoy, durante el día, usted va a encontrarse de repente que hay personal de alguna institución que sale a las calles que de manera coordinada van a establecer esos protocolos para evacuar edificios. Así es que no se sorprenda si escucha sirenas, si escucha este tipo de situaciones porque definitivamente va a encontrar mucho movimiento en varios sectores del país, no solo de la ciudad de Guatemala. Bueno, con estas imágenes nos vamos a ir a una pausa. Usted pendiente, ya estaremos haciendo enlaces con nuestros equipos ya ubicados en los diferentes puntos de elaboración del simulacro. Sabemos que hay escuelas que han sido seleccionadas para esto, para poder accionar en acciones de rescate. También hay ubicación en el Campo Marte para poder albergar puestos heridos. También hay movimiento de sectores como Cuerpo de Socorro, compañías de socorristas que van a estar llegando a puntos estratégicos que ya están establecidos por parte de la Conred, Cruz Roja Guatemala, Cabo Verde, Voluntarios, Domestros Municipales Departamentales, Elementos Castrenses y también brigadistas que vienen de Costa Rica, Salvador, Nicaragua y Honduras, Panamá y República Dominicana a apoyar en este simulacro a gran escala. El primero en la historia, recordando las víctimas del 76. La historia, recordando las víctimas del 76. Llega, llega, llega. El departamento de Guatemala, pero con esto participan todas las instituciones que involucran el sistema de acción de respuesta, pero también brigadas de otros países. Así que acá le damos a conocer detalles. Los cuerpos de socorro se encuentran preparados para participar del simulacro de terremoto que la Conred tiene programado para este viernes 4 de febrero a las 7 de la mañana. El movimiento teléurico será de 7.2 grados en la escala Richter con réplicas. Autoridades indicaron que se tienen varios escenarios ubicados en el departamento de Guatemala, Ciudad Capital, Municipio de Villanueva, Villacanales, Fraijanes y San José Pinula. Elementos de los bomberos voluntarios, Cruz Roja Guatemala, bomberos municipales de la capital y bomberos municipales departamentales, desde primeras horas de la mañana de este jueves 3 de febrero, se unieron al centro de recepción y partida para estar preparados para el simulacro. Claro que sí, el día de hoy, bomberos voluntarios fueron alertados para poder participar en este simulacro del terremoto, en conmemoración de sus 46 años. Nosotros tenemos la capacidad de tener 14 brigadas de rescate establecidas en todo el país. El día de hoy contamos con 55 elementos, parte de ellos. En su momento ha llegado, vamos a trabajar rescate vertical, búsqueda y rescate. Vamos a aplicar también el sistema de entradas forzadas, como también va a estar la patrulla canina y tenemos también la brigada aérea ahora. La verdad de que nos sentimos muy satisfechos de poderle dar esa respuesta a nuestro país. Lo hacemos de todo corazón, nos seguimos profesionalizando área tras área para poder siempre decirle a nuestro país presentes. En el simulacro de terremoto también participarán brigadas de rescate de cuerpos de socorro de Centroamérica y República Dominicana. Y es oportuno que en este momento conozcamos cómo va avanzando el simulacro que se desarrolla a lo largo de este día. Es por ello que tenemos ya detalles con el coronel Rubente y es jefe de prensa del Ejército de Guatemala. Adelante. La participación activa del Ejército de Guatemala, el cual rememora el terremoto del 4 de febrero de 1976 y que dejaba gran cantidad de personas fallecidas y heridas, así como estructuras afectadas por este movimiento sísmico. Los saludamos desde el interior del puesto de comando móvil del Batallón Humanitario de Rescate, donde las operaciones, planificaciones de las mismas y el registro de las acciones continúan. Hasta este momento ya tenemos al equipo que está trabajando en la antigua Escuela de Educación Física en la zona 5 de la ciudad capital, quienes reportan hasta ahora el rompimiento de 14 paredes, un trabajo de apuntalamiento para sostener estructuras dañadas, así como el rescate de cuatro víctimas de este movimiento supuesto sobre el cual se está generando este ejercicio. Esto es parte de las capacidades que el Ejército de Guatemala pone a disposición del Estado y por ende de la población guatemalteca para dar respuesta a este tipo de eventos. Recuerde que hay muchas instituciones nacionales e internacionales que están formando parte del desarrollo del simulacro de este día. La invitación a que por favor no se alarme, todo está bajo control. Y la idea es precisamente fortalecer las acciones que se deben generar al momento de que ya se dé una situación como esta. Lamentablemente no es nada predecible, algo que se pueda preparar previo a que suceda. Sin embargo, es importante que nosotros, la población en general, junto a las autoridades, podamos seguir de cerca este simulacro para saber cómo reaccionar ante una situación como esta. De hecho, usted en pantalla observa estas acciones que ya se han ido desarrollando por los diferentes cuerpos de socorro, por las autoridades, no solo nacionales, sino también invitados internacionales que han venido a fortalecer todas las estrategias. Le mostrábamos incluso las imágenes de los bomberos quienes ya llevaban 14 horas trabajando en uno de los puntos en donde se está desarrollando el simulacro, en este caso para ellos en zona 14. Y acá continuarán las labores de manera continua hasta concluir la tarea. Los estudios realizados recientemente por la cartera de salud han demostrado que los pacientes contagiados con coronavirus que no cuentan con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 en muchos de los casos han fallecido, tomando en cuenta que presentan un cuadro grave de la enfermedad. José Manuel Robaina, epidemiólogo del área Guatemala Centro, reiteró la importancia de la vacunación para reducir las muertes por coronavirus. Sí, está claro y comprobado de que la vacunación va a reducir lo que es la morbilidad y la mortalidad. No por tanto en el mundo se han hecho tantos esfuerzos en lograr tener una vacuna para inmunizar y el objetivo de estar inmunizado, como les decía, es disminuir el número de personas que van a utilizar los servicios de ingreso y de servicios, o sea, que se pueden agravar y llegar a un desenlace fatal como es la mortalidad. En los últimos tiempos, ahora en las últimas semanas se ha incrementado la mortalidad, no solo en nuestro país en Guatemala, sino a nivel mundial. Y esto está coincidiendo fundamentalmente a las personas de que no tienen esquemas de vacunación completo o que realmente tampoco han usado la alternativa que se está dando y que es necesario leer los refuerzos. Por lo tanto, casi de eso han coincidido con que no tienen esquemas de vacunación completo y que realmente no tienen o que están acompañados con la edad avanzada y tienen alguna conmovilidad. Entonces, por lo que estamos sugeriendo y que es necesario para disminuir, como se había avanzado en los últimos tiempos, en que todo el mundo complete su esquema de vacunación, que todo el mundo use la alternativa que está dando y que está hoy en existencia en el país, en todos los puntos de vacunación, la vacuna de refuerzo. Eso es lo que nos va a ayudar a salir fundamentalmente de realmente que no hayan tantos, la tasa de mortalidad no se está elevando y por lo tanto seguir cumpliendo con todas las medidas de prevención. Hasta el momento se ha señalado por parte de la cartera de salud que al menos el 90% de las muertes por coronavirus se han registrado en personas que no fueron vacunadas. Bueno, vamos ahora con más información. Autoridades de salud hicieron un llamado a los ciudadanos a mantener las medidas sanitarias debido al relajamiento que se observa en varios sectores. De no corregirse dichas acciones, se proyecta una nueva alza de casos. La nueva proyección detalla una posible alza de casos entre el 28 de febrero al 6 de marzo, por lo que se insta a acudir a los centros de vacunación y cumplir con el semáforo. Vemos cómo de no continuar con el uso de mascarilla, cumplimiento de aforos, nosotros podemos esperar para finales de abril, del mes de febrero, la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, el pico de nuevos casos por la variante Omicron en Guatemala. Por aparte, en 29 municipios aún se mantiene un bajo nivel de vacunación, por lo que se está impulsando estrategias para ampliar la cobertura. 29 municipios identificados están dispuestos a nivel del país, pero ya va a un enfoque de focalización y estratificación. En comunidades pequeñas donde tengo baja cobertura de inmunización, el desarrollar un gran esfuerzo no tendría impacto en el corto plazo. Entonces me tengo que concentrar en municipios que por su tamaño, por la cantidad de población que no está vacunada, puedo hacer diferencia al lograr vacunarla en el corto plazo. Aquí no vamos solos, aquí nos han apoyado las agencias de cooperación. El presidente de la República descartó de momento implementar medidas de restricción por la pandemia, dados los bajos niveles de hospitalización que se han registrado. La variante Omicron es la responsable del incremento de casos COVID-19 en nuestro país, y aunque se ha reportado una alta cifra de contagios diaria, la ocupación hospitalaria es baja, por lo que de momento el organismo ejecutivo descarta implementar medidas de restricción. Omicron con vacunas se pasa, excepto y si lo vemos con el número de fallecidos, y cuando hacemos el análisis de los fallecidos, la mayoría de los fallecidos son personas sin vacuna o personas que estando vacunadas tienen una enfermedad concomitante. Personas con vacunas, sin vacunas, se tienen que cuidar muchísimo más que cualquiera. Tenemos la posibilidad de ver contagios masivos, como los hemos ido viendo, pero al día de ayer teníamos 404 camas ocupadas, de las más de 1.779 camas que tenemos previstas y habilitadas para COVID-19, o sea, el porcentaje de ocupación sigue siendo muy bajo. Ayer entraron 93 personas a los hospitales nacionales y salieron 64. Los casos severos nos hemos visto una baja muy grande en casos severos y los casos son más moderados. Los niveles de consumo de oxígeno han bajado y eso es una buena seña. Tenemos camas y, por lo tanto, medidas de restricciones en este momento no se están pensando. Finalmente, el mandatario dijo que de momento continúan las negociaciones con las casas farmacéuticas productoras para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 para niños menores de 11 años. Hay dos casas farmacéuticas que producen las vacunas para niños en todo el mundo, que son Moderna y son Pfizer. No hay otra que lo esté produciendo para niños que tenga reconocimiento de un laboratorio nivel 4 o de la OMS, tal y como lo hemos pedido o lo exige la ley en Guatemala. Con Pfizer las conversaciones han avanzado para poder estar. Ya tenemos un pedido, pero tenemos una disputa con ellos de índole eminentemente legal, porque quieren que nosotros dejemos en consignación las reservas del Estado a cambio de que pueda haber una demanda en contra de ellos por alguna secuela de la vacuna. Nosotros no aceptamos eso, no podemos permitir que queden pignoradas las reservas del Estado. Nosotros tenemos un mecanismo en ley para poder cubrir en caso de que hubiera una secuela de vacuna. Hasta este momento, con los casi 14 millones de vacunas que hemos puesto, no hemos tenido ni una sola secuela. Bueno, hablemos ahora en el puesto de hisopado vehicular ubicado en el Parque Erick Barrón 2. Se están terminando las pruebas para detectar COVID-19 debido a la alta demanda por parte de guatemaltecos. Las autoridades de salud del puesto de hisopado de modalidad vehicular ubicado en el Parque Erick Barrón 2 indicaron que las pruebas contra COVID-19 se están terminando antes de la hora habitual. Por esa razón indican a las personas que visiten dicho puesto en horas de la mañana. Claro que sí. Ante todo, se le invita a la población a que vengan aquí a hacerse su hisopado. Nosotros hemos estado atendiendo en el horario indicado ¿verdad? por el ministerio. Tal vez las molestias a veces de las personas es de que hay demasiada demanda lo cual realmente ha sido bastante exitoso en el sentido de que han venido muchos vehículos muchas personas en el vehículo a veces vienen hasta cinco personas para hisopados y ha sido bastante exitoso. Lo único que tal vez les rogáramos a la población que vinieran un poco más temprano porque a veces hay molestias en el sentido de que nosotros ya tipo cuatro y media, cinco de la tarde se nos terminan lo que son las pruebas. Entonces lamentablemente les informamos de que ya no hay, de que ya no... Entonces hay molestia porque ellos han estado haciendo su cola ahí ¿verdad? Entonces les rogamos que si ellos van a venir a hacerse su prueba, nosotros estamos aquí para servirles ¿verdad? que por favor pudieran venir un poco más temprano para que así se les pueda atender y que logren todavía la cantidad de hisopados que nosotros mantenemos. Farra hizo un llamado a las personas para que lleguen a las unidades móviles de hisopados solo si se tienen síntomas de COVID-19. Claro que sí, alrededor aquí se han estado haciendo de 400 a 500 hisopados y también les invitamos a toda la población a que no solamente este lugar está sino hay otros lugares móviles también donde los pueden realizar sus hisopados. Bueno y mucha atención, en este momento vamos a establecer un enlace en directo con nuestra unidad móvil cuando son las 7.54 minutos desde la zona 14. Recordemos que hoy es el aniversario número 46 de el terremoto ocurrido precisamente un 4 de febrero y se hace un simulacro de terremoto a nivel nacional es un mega simulacro en donde varias instituciones pues están involucradas y Alfredo Mendoza se ha desplazado a distintos puntos así es que vamos de inmediato para conocer cómo se desarrolla este simulacro en este momento. Adelante Alfredo. Gracias, muy buenos días amigos televidentes es un simulacro regional desde el pasado 31 de enero y este día pues las actividades culminarán sin embargo nos encontramos ubicados en un inmueble zona 14 en donde se está simulando el rescate de las personas luego de un acontecimiento sísmico. A mi lado se encuentra Mario Pú quien es vocero del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, Mario muy buenos días para que nos pueda comentar respecto a las acciones que realizan en este inmueble ubicado acá sobre la 3ª avenida 16 calle de la zona 14. Claro que sí, nosotros pertenecemos al grupo USAR en busca de víctimas en estructuras colapsadas hoy se simula un terremoto acá donde varias personas quedaron soterradas y han quedado atrapadas entre las viviendas el trabajo acá como ustedes pueden ver ha sido largo debido a que se simula que las paredes están inestables por esa razón se han hecho trabajos de apuntalamiento para que el personal que esté trabajando acá pueda ingresar así también se están realizando trabajos de penetración para poder rescatar a las víctimas acá estamos simulando que han quedado atrapadas 36 personas en diferentes viviendas y pues como usted puede ver hay grupos USAR de Centroamérica y también hay grupos de un grupo USAR de Colombia que se encuentra trabajando acá en esta área de trabajo donde se ha simulado un terremoto Muy bien, Mario y es que precisamente los equipos de búsqueda y rescate urbano de prácticamente la región centroamericana y Colombia se suman pues a estas tareas de rescate es una suposición sin embargo si se tratara de una emergencia real también trabajan en conjunto haciendo todo lo posible para salvaguardar la vida de las personas en riesgo Sí, claro que sí en esta situación es una situación real derivada a que si el país ya no da con su personal pues se llama se pide ayuda internacional ayuda humanitaria por esa razón los grupos USAR se movilizan a un país afectado con todo su equipo va a depender de cada grupo si la capacidad puede tener la capacidad de 72 horas o más para trabajar ¿Llama la atención Mario que utilizan todo tipo de maquinaria para poder ingresar al inmueble y así rescatar a las personas a tiempo? Sí, claro que sí acá estamos utilizando maquinaria de combustible maquinaria eléctrica y también herramienta manual esto simulando cualquier situación que se pudiera dar en un caso en una situación real Muchas gracias Mario por esta importante información y es que precisamente continuamos acá en el sector pues reportando para ustedes informándoles respecto a las acciones que se realizan en este simulacro y pues es el segundo simulacro regional de asistencia humanitaria coordinado ya desde hace varios meses y el 31 de enero se lleva a cabo esta situación y pues estaremos bastante al pendiente para poder transmitirle otra actualización informativa estamos ubicados acá en zona 14 pero existen varios puntos de diversos escenarios acá estamos hablando del rescate de personas sin embargo también se ha realizado el simulacro en donde se han derramado pues químicos esto en la zona 6 de la ciudad de Guatemala también un simulacro en donde se han atendido incendios forestales es parte pues de la información que tengo a esta hora de la mañana para compartir con ustedes participan pues prácticamente todos los cuerpos de socorro de Guatemala cuerpos de bomberos municipales cuerpos de bomberos voluntarios bomberos departamentales Cruz Roja y pues las entidades por supuesto con red que está coordinando este simulacro esto pues con la intención de estar preparados para el día que pues llegue una tragedia es parte de la información que tengo a esta hora de la mañana también en el marco del aniversario número 46 del terremoto suscitado el 4 de febrero de 1976 es parte de la información regreso al set principal hacer un enlace con Giovanni Cordón comandante de bomberos voluntarios todo esto por el desarrollo del simulacro de terremoto que se está llevando a cabo durante este día es importante que usted pueda conocer que ellos van a estar realizando un recorrido vía aérea por San José Pinula y por Boca del Monte así es que bueno comandante adelante por favor con el informe de las acciones que están realizando claro que sí buenos días bomberos voluntarios tiene a bien poder informar a la población que el día de hoy en este simulacro se está activando la brigada aérea de rescate como está estipulada una brigada nueva dentro de la institución vamos a hacer las pruebas para poder hacer las mediciones de una respuesta inmediata vía aérea para poder determinar en su momento de llegado cuáles serían las necesidades de ambos lugares y así sucesivamente poder dar una mejor respuesta de esta manera sus bomberos voluntarios nos seguimos capacitando para poderle dar una mejor respuesta al país tanto profesional como también lo que son técnicas así que para nosotros es un placer anunciar que la brigada aérea de rescate por primera vez se activa para poder tener esas mediciones y poder corregir algunas situaciones que hayan que fortalecer gustaría saber el recorrido que van a realizar y a partir de qué momento de hecho en este momento estamos despegando del aeropuerto La Aurora vamos para lo que es el escenario de Villacanales posteriormente vamos a estar en el escenario de San José Pinula y déjenme comentarles que el día de ayer como bombero operativo se estuvo trabajando en lo que es el escenario de la zona 14 con la brigada de estación central estamos activando elementos de lo que es el interior del país en este momento estamos despegando ya para poder hacer el recorrido que estábamos indicando y poder medir esas situaciones que tenemos que corregir para que sea una respuesta muy pronta de esta manera repito los bomberos voluntarios nos seguimos capacitando para poderle prestar ese mejor servicio a la población Justamente comandante estamos observando el momento en que ha despegado el helicóptero y por cuánto tiempo van a realizar este recorrido ahorita lo vamos a realizar en 10 minutos 5 minutos en cada área porque el espacio también estamos midiendo por el permiso aéreo que se debe de tener que también en ese momento lo están calificando por esas razones vamos a estar 5 minutos en cada espacio yo voy a bajar en los escenarios para poder acercarme a nuestra gente y poder ver cuáles serían las necesidades que se pudiese presentar en una emergencia real gracias comandante por la información vamos a estar entonces al tanto de todas estas acciones importantes como ustedes pueden observar bueno ya a lo largo de las acciones que se desarrollan por este día durante este simulacro están tanto vía terrestre como aérea y ya ustedes podían entonces escuchar que ayer ya se desarrollaba parte del mismo y hoy también es muy importante que usted pueda tener más detalles a través de las vías oficiales ¿por qué? para que usted no se alarme al momento de escuchar pues sirenas el movimiento también de las autoridades en torno al simulacro de igual manera siempre hay que tener prudencia en los alrededores y sobre todo pues estar al tanto de las recomendaciones que nos brindan las autoridades recordemos que esto es para fortalecer los procedimientos que ya se tienen y dentro de las acciones pues está el equipo de Guatemala pero también instituciones internacionales que se han sumado para este mismo fortalecimiento para la búsqueda de este objetivo continuamos observando entonces las labores que ya se realizan a nivel pues terrestre ya en diversas estructuras y también pues lo que observamos hace tan solo instantes pues que el helicóptero había despegado para que entonces sea tanto labor terrestre como aérea claro que sí Pilar vemos ya las labores de rescate en este momento las acciones se realizan en diferentes puntos ya lo decían los brigadas de Conred cuerpos de socorro elementos castrenses que están complementando estas labores se han ubicado Pilar estratégicamente escenarios donde solo en el departamento de Guatemala esto es para que usted preste atención a lo que está pasando durante la noche madrugada y por supuesto durante toda esta mañana de viernes 4 de febrero se realiza específicamente en este momento actividades de rescate de personas alrededor de 44 personas han sido rescatadas en este ejercicio de simulacro también agradecemos a Juan Carlos habernos compartido las imágenes vía aérea en este monitoreo que se hace para también hacer este ejercicio de poder de esta manera pues tratar de ubicar sectores donde más se vieron afectados acá están las imágenes de Juan Carlos Calderón al momento de subir a este helicóptero parte ya también de los bomberos voluntarios en poder monitorear hay que recordar que la neblina de esta mañana en todo el territorio guatemalteco en la meseta central se presentó evitó que se saliera más temprano hacer este chequeo aéreo ahora se ha logrado realizar gracias a esta pronta acción hablamos de acciones terrestres acciones aéreas ubicar determinados puntos son varios escenarios pero todos están entre el departamento de Guatemala municipios como San José Pinula Santa Catarina Pinula Misco Villanueva y la ciudad capital escenarios donde participan brigadas de bomberos municipales llegadas de bomberos voluntarios con red cruz roja elementos castrenses y también los equipos del salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Honduras y República Dominicana obviamente dentro de todas las instituciones que están involucradas también estarán elementos de la policía municipal de tránsito de distintos municipios en donde también estarán apoyando sobre todo para direccionar todo el tránsito en lugares que pudieran presentar con gestionamiento derivado de los cierres viales que se van a hacer por estas acciones que se están realizando esta mañana por supuesto nosotros estamos brindándole toda esta información y también todas estas imágenes que nuevamente queremos agradecer a Juan Carlos Calderón por estas imágenes que nos está transmitiendo vía aérea este es un recorrido que están haciendo por diversos puntos para que podamos observar precisamente lo que se está realizando en este simulacro de terremoto recuerde que estas actividades se realizarán durante toda esta mañana así que ustedes si escucha algunas sirenas por el trébol por la zona 10 zona 14 también alrededor del campo Marte si ve movimiento también aéreo como este como este monitoreo el primer monitoreo aéreo que se está realizando por favor usted tranquilo es parte del ejercicio del simulacro el primero en la historia de Guatemala a 46 años del terremoto del 76 que se realiza a gran escala con esto que se pretende se pretende generar esa prevención por supuesto no ser reactivos como lo hemos hecho durante los investigadores de la policía nacional civil y fiscales y no pudo huir nuevamente en Zacapa los investigadores de la policía nacional civil se aprestaban para ingresar en compañía del ministerio público a un domicilio en el que se cumpliría el allanamiento judicial pero fueron recibidos a balazos por este hombre que se encontraba dentro de la vivienda sin embargo el entrenamiento y el análisis del caso permitieron que los agentes de la policía nacional civil superaran la situación en donde resultó con dos heridas de bala fue identificado como Israel Salguero Salguero el prófugo de la cárcel preventiva para hombres de ese departamento desde octubre del 2020 sindicado de tres delitos evasión asesinato en grado de tentativa y violencia contra la mujer por esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias como siempre agradeciéndoles y pintándolos mañana a partir de las 6.30 de la mañana en nuestra emisión sábado así es muchas gracias por habernos acompañado que tenga usted un excelente viernes así es un día extraordinario